Ante más de mil vecinos, el candidato Martín de la Cruz se comprometió a resolver el problema de la tenencia de la tierra de los habitantes de la colonia Colosio, tras años y años de fraudes y engaños por parte de quienes han estado al frente de la desarrolladora de la Riviera Maya. En una reunión donde fue invitado por los mismos colonos quienes lo recibieron con mariachi, externándole su apoyo, el abanderado del PRI, Verde Ecologista y Panal se comprometió a resolver el añejo problema que aqueja a los habitantes de esta colonia, para lo que se creará un comité especial conformado por un equipo de abogados especializados en el tema. Y que el pueblo pueda nombrar los nombres trabajadores, gente como ustedes, que saben todos los problemas que se batalla y que han sufrido y han batallado aquí por muchos años, como para que ahora vengan a decirles que les van a vender lo que es ustedes. Por eso les deseamos que habremos de conjugar esa comisión y habremos de contratar profesionales para resolver el problema de la tenencia de la colonia Colosio. Este es un compromiso. Los vecinos de la colonia Colosio, una de las más antiguas de la ciudad, junto con prestadores de servicios náuticos y nativos de solidaridad, externaron que la mejor planilla es la de Martín, pues está compuesta por gente que tiene más de 20 a 40 años de vivir aquí y que conocen las problemáticas que aquejan a los ciudadanos.